Comienza esa final, ahí tenemos las chicas, Zaira Jiménez, Ainhoa Mañas, Mabel Pérez, Loreda García y Marina López, que hacen actos de presencia en este circuito alicantino, aquí en la Nucía, en la Marina Baisa, fijaros esos saltos, en un circuito muy técnico, muy técnico, con constantes subidas, bajadas, fijaros el agarre en esas curvas, para llegar en esa recta larga y angostosa, tenemos en primera posición a Zaira Jiménez, la manchega que va a vencer, la manchega que va a vencer en la categoría, si no se cae, Zaira Jiménez en primera posición, Ainhoa Mañas que va a quedar en segunda posición, la catalana y tercera posición para Mabel Pérez, también la catalana procedente del equipo BMX Terraza.